La historia detrás de esta figura es tan intrigante como sus detalles. ¿Quién la creó? ¿Para qué la elaboró? ¿Qué significan los patrones geométricos que la adornan? ¿Cuál historia nos cuenta? La pintura corporal no sólo era una forma de expresión artística de las comunidades antiguas del noroeste de Costa Rica, sino una conexión con lo divino, una forma de comunicarse con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Este bien arqueológico fue entregado al Museo Nacional de Costa Rica en 1989, y desde entonces se conserva para el estudio y la divulgación de la memoria de las poblaciones ancestrales. Preservemos nuestra memoria arqueológica. No la vendás, no la destruyas. Preservemos nuestra memoria arqueológica.